Descubriendo la historia Grandes pintores Toulouse Lautrec Toulouse Lautrec, pintor de Montmartre La vida de Toulouse Lautrec se transformó cuando descubrió Montmartre en París. En Rí de Toulouse Lautrec Dedicó su talento artístico a pintar este macrocosmos único, con su intrigante mezcla de lo vulgar y lo aristócrata y sus lugares favoritos. El Moulin Rouge El Moulin de la Galette El Chat Noir, cabaret de Aristide Waunt Era un participante y observador agudo de la vida del distrito. Fue en el elegante hogar de la familia, el Castillo del Bosque, muy cerca de la gran catedral de Santa Cecilia en Albi, donde nació Henri-Marie Raimond de Toulouse Lautrec-Montfa, un 24 de noviembre de 1864. Sus padres eran el conde Alphonse de Toulouse Lautrec-Montfa y su esposa la condesa Adèle Tapie de Selleigran. Era descendiente directo de los famosos condes de Toulouse, quienes gobernaron una región de Francia de 750 a 1271. Nacido en un círculo privilegiado de gente que llevaba una vida de ocio, con un gusto por los deportes al aire libre, Henri estaba menos válido por una fractura en su niñez. A los 16, Lautrec comenzó a pintar paisajes. Este es ventana con vista al jardín del Castillo de Selleigran. Óleo sobre madera. Aunque le tenía un gran cariño al campo, Lautrec pintó paisajes solo en los primeros años de su juventud. Estaba claramente influenciado por los impresionistas. El cuadro de Alphonse de Toulouse Lautrec, su padre conduciendo un carruaje, lo hicieron sentir como un observador inmóvil. Esta pintura está basada en un dibujo de su libro de zigzag, que en la dedicatoria decía, Souvenir de la Promenade des Anglais, Nisa, 1881. El conde Alphonse de Toulouse Lautrec, su padre, era un diletante excéntrico, con una pasión por la cacería y la cetrería. Este cuadro fue pintado en 1881 por su hijo Henri, a los 17 años. Su madre pronto se dio cuenta que su hijo sería pintor. Era una mujer cariñosa, reservada y culta. Estaba preocupada por la vocación de Henri. Aún así lo apoyó económicamente durante toda su vida. Jinete y caballo guiado, 1882, en madera. Los retratos de los trabajadores de Selle Irán, y en particular este, del joven peón Routy, de 1883, son muy tiernos, plasmando significativamente la incomodidad y vergüenza de sus modelos al estar siendo pintados. Lautrec pintó otros retratos. Henri estuvo siempre cerca de su madre y los dos se comunicaban por correspondencia con regularidad, la cual revela la gran confianza y afinidad entre ambos. Sus primeras pinturas importantes de 1883 muestran a la condesa Adèle con desánimo, poco después de la separación de su esposo. Condesa de Toulouse-Lautrec desayunando en Malromé, 1883. Óleo sobre tela. Lautrec plasmó sufrimiento en las pinturas que hizo de su madre. Siempre la representaba pensativa, con la mirada baja, con una luz discretamente tenue. Después de su exitoso examen de bachillerato en Toulouse, Henri viajó a París. Ahí le muestra sus dibujos a un pintor amigo de su padre, René Princetot. A los 14 años, en 1878, copió mi trabajo e hizo un retrato mío que me hizo temblar. Escribió Princetot. Lautrec pintó este retrato de su maestro alrededor de 1881. Él introdujo a Henri en el estudio del pintor Léon Bonat, en donde aprendió a pintar y a dibujar en marzo de 1883. Cuando Bonat era maestro de la École des Beaux-Arts, cerró su estudio y Lautrec se mudó a otro dirigido por Fernand Cormont. El gran interés de Fernand Cormont era el mundo antiguo. En esta fotografía de su estudio, se puede ver a Lautrec en primer plano, detrás del caballete, su maestro. Fue durante los años 1882 a 1885 que Lautrec desarrolló su propio estilo. Lautrec hizo el autorretrato de 1883 con la luz a su espalda. La acumulación de objetos en primer plano aumenta la sensación de distancia entre el modelo y el observador, y también apuntan al artificio de la pintura. La presencia de un espejo, una herramienta central del autorretrato, es casi palpable, mientras Lautrec solo muestra una sombría y evasiva mirada de sí mismo. En 1884, en el salón donde se hacían las exposiciones oficiales en París, Pauvis de Chavannes exhibió una pintura inmensa que atrajo comentarios apasionados. En dos tardes, Lautrec hizo una modificada y corregida copia del cuadro de Pauvis. Una versión pintada de la parodia musical, muy comunes en ese entonces en las óperas cómicas de Offenbach. Lautrec se dibujó a sí mismo de espaldas, en un insolente desafío a su respetado maestro, parodiando El Bosque Sagrado de 1884. La gorda mario Venus de Montmartre la pintó el mismo año. Lautrec estaba mostrando la naturaleza de su talento y su habilidad para extraer lo mejor de la tradición pictórica, manejándolos con un humor salvaje. Mientras tanto, Lautrec se mudó al 19B de la Rue Fontaine, al pie de Montmartre. Esta proximidad geográfica explica la influencia que el pintor ejercería en los pintores de Alvi. La rueda, carbón y gouache sobre cartón, 1893. Estaba influenciado también por los objetos del circo Fernando. En el circo, payaso, caballo y mono. Carbón, lápices de color y grafito, 1899. En el redescubrimiento de los encantos y placeres de la gran mezcla de sociedades de la ciudad, con la luz roja de los distritos, en los grandes bulevares de la colina de Montmartre. En el otoño de 1895, se muda al departamento de su amigo Raju, detrás del cementerio de Montmartre, en el corazón del área que pintaría en lo sucesivo. Contaba con 21 años de edad. El pintor de Alvi se sumergió efusivamente en la vida de Montmartre. Empezó a tratar con los pintorescos habitantes de este baluarte de la comuna parisiense, entre la Place Blanche y Pigalle. Se había desarrollado todo un mundo de mala reputación. Henri Toulouse-Lautrec dijo, Cada tarde voy al bar y trabajo. Lautrec hizo amistad con Aristide Bruand. Este retrato de Aristide Bruand fue tomado por el fotógrafo de moda, Nadar. La sobresaliente figura de Bruand superpuesta sobre su famoso cabaret. Cuando uno entraba al marilio, recordaba el pintor Gauzy, te retaba y te saludaba como con un reproche. ¡Oh, la, la! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Oh, la, la! ¡Qué cara tiene! Era una broma, y uno lo tomaba de buena manera. Bruand era cantante y compositor, y en julio de 1885 abrió el cabaret Le Merliton. El establecimiento de Bruand fascinó a Lautrec. Fue ahí donde las actuaciones de esta reputada mujer lo envolvieron por primera vez. Detrás de la bailarina de esta pintura de Jane Avril, hay una caricatura de una pareja. El hombre con bombín es el pintor inglés de Lincoln, William Tom Warrener, quien visitaba frecuentemente el Moulin Rouge. Lautrec lo tomó como modelo para su litografía, el inglés en el Moulin Rouge. Jane Avril cantaba con tono bromista e insolente para un público de clase media y aristócratas, emocionados de encontrarse entre gente inferior. Este era el mundo donde Lautrec encontró su inspiración. Este curioso retrato de Lautrec en su estudio, de espaldas a él mismo, no tiene lógica alguna. Autorretrato, lienzo, 1884. Lautrec pronto descubriría los efectos de la iluminación de escenarios contemporáneos. El primero que la utilizó artísticamente fue Degas. La orquesta en la ópera de París, lienzo, Edgar Degas, 1868. En primer plano está Desiré Dillot, el fagotista. Lautrec acudía con frecuencia a ver esta pintura, la posesión más preciada de los Dillot, y rezaba frente a ella. También llevaba a amigos a apreciarla a primeras horas de la madrugada, después de una noche de fiesta. Este trazado, una estrecha parte de un escenario iluminado, una franja contra este, las formas de los instrumentos musicales, eran a veces utilizados por Lautrec. Esta iluminación tan rudimentaria era provista por candilejas, las cuales proyectaban las sombras de los actores hacia arriba, exagerando los rasgos de sus caras al punto de caricaturizarlos, enfatizando sus gestos y postura. Codieux, litografía en color, 1893. Este es un ejemplo de esas caricaturas. En septiembre de 1889, Henri presentó su obra en la quinta exhibición anual en el Salón de los Independientes, y mostró dos o tres trabajos, incluyendo Monsieur Foucault. También pintó retratos de Henri Dillot, el fagotista de la Orquesta de Degas de 1893, imitando el estilo de Degas de una manera alerta y consciente, casi al nivel de la parodia. Las estrellas de los cafés-concierto de aquella época eran Susanne Valadón, Jean Wentz y Emile Bernard, quien le presentó a Pertón-Guide-Agenry, un coleccionista de pinturas de Paul Cezanne y de Vincent Van Gogh. Mujer en el jardín de Forrest, 1891. Aquí, como en la mayoría de los trabajos de L'Otrucq al aire libre, los elementos del paisaje están trazados apresuradamente. El uso de colores diluidos con aguarrás para pintar en cartón, que aquí lo deja de fondo como para el color de la piel, fue retomado de Rafael. Sus retratos de hombres eran generalmente trabajos sobre sus amigos y los dibujaba exactamente como eran. Era raro que representara a los hombres interpretando un papel o que cambiara su clase social, pero, como las mujeres en Jardín Per Forrest, los hombres siempre lucen incómodos. Casi siempre están de traje, con sombrero y guantes, parados justo a la puerta, como si hubieran entrado por accidente o como si estuvieran listos para salir. Estos retratos son, en un sentido, un homenaje de la amistad de Henri con los hombres. Aunque era capaz de satisfacer sus necesidades sensuales en los burdeles, L'Otrucq se volvía a los hombres para satisfacer sus necesidades más profundas y emocionales. Esta amistad era casi siempre intensa y tendía a ser más duradera que su amistad con unas cuantas mujeres. En febrero de 1886, Vincent van Gogh dejó a Henri Pen para reunirse con su hermano Theo, quien tenía una galería en París. Van Gogh se registró en el estudio de Cormont y ahí se hizo amigo de L'Otrucq. Este retrato de Van Gogh de perfil a la mesa lo pintó L'Otrucq en 1887. L'Otrucq comenzó a ilustrar revistas y diarios. Su primera contribución en septiembre de 1886 fue para Le Corré-Français. Su dueño era un agente publicitario para un fabricante de remedios del dolor de garganta. Reunió un grupo de talentosos ilustradores y grabadores. En el baile anual de la revista, L'Otrucq no perdió la oportunidad para hacer chistes y bromas y ponerse un disfraz muy extraño para tomarle el pelo a los invitados. Las deformidades físicas de L'Otrucq lo condujeron a tener un apetito por las mujeres, por lo que pintaba prostitutas a las que conocían bares y burdeles. Ellas eran sus musas, sus consejeras, algunas veces sus amantes y por encima de todo, eran sus modelos. Por medio de Brand conoció a Carmen Godin. Este retrato de ella es de 1884. L'Otrucq presionó a su amigo Henri Rachou para que la abordara. ¡Ah, es de primera! No parece una mujerzuela. Sería genial si la pudiéramos usar como modelo. L'Otrucq visitaba frecuentemente a los Renier en el campo. Este cuadro es de Lili Renier. El posar para Henri la ponía muy nerviosa y se rehusó por mucho tiempo. Tenía miedo de la técnica de color del nuevo impresionista, de encontrarse en un lienzo con su hermosa tez llena de rayas, con toques amarillos, verdes o púrpuras. El primer amor de L'Otrucq y posiblemente el único fue la mujer que cambió su nombre a Suzanne Valadon, futura madre de Maurice Utrilot. Suzanne Valadon, lienzo, 1885. Esta joven mujer de origen humilde comenzó a pintar y a dibujar a mediados de los 80, mientras trabajaba como la bandera en París. Luego se unió al circo Mollie como amazona y trapecista. Después de lastimarse en un accidente, se convirtió en modelo de artistas y posó para Degas y Pouvis de Chavon, inspirando a todas las figuras femeninas de El Bosque Sagrado. La Beauvoir o La Bebedora, 1889. Suzanne Valadon posó para esta pintura. Dos dibujos preliminares están en el Museo de Albi. L'Otrucq terminaba un retrato al pastel de Van Gogh, quien estaba presente cuando se empezó esta pintura y la influencia de su técnica se manifiesta aquí. En una carta a su hermano, pregunta si L'Otrucq ha terminado ya esta pintura. Aquí el trabajo del pincel de L'Otrucq tiene una homogeneidad absoluta. Sus pinceladas entrecruzadas están aplicadas uniformemente y aún así no intensifican los acentos. L'Otrucq amaba el circo, sus animales, los payasos, los acróbatas y los jinetes. Amazona en el circo de Fernando, 1888. Lienzo. Para muchos, este es uno de los cuadros más famosos en la carrera de L'Otrucq, cuando aún hacía a sus modelos adoptar una pose casi clásica y pintaba bailarinas descansando. Se aventuró aquí, dentro de un nuevo campo, mostrando a cada figura en un momento de intensa acción y ajustando la composición entera a las distorsiones. Incluso la figura en primer plano, el famoso señor Loyal, y la casi escultural masa formada por el caballo y su amazona. Los espectadores en las primeras filas están indicados por un procedimiento que figura en otras composiciones pintadas tres años después. Susanne Valadón es la modelo para la cara de la amazona de verde claro, montando alrededor de la pista. En 1888, realizó varios retratos de su desconocida y joven vecina, Hélène Varry. L'Otrucq le pidió a François Gossy que fotografiara a Hélène para que él pudiera hacer el retrato. Su gran perfil no tiene comparación, dijo entusiasmado. Tenía muchas fotografías de su cara, que más tarde incorporaría en muchas de sus pinturas. El mismo año presentó 11 cuadros en la exhibición de los 20 en Bruselas. Fueron muy bien recibidos por los críticos y contribuyeron para que su trabajo se diera a conocer fuera de su círculo. Theo van Gogh tomó varias de sus pinturas para ser vendidas o devueltas para la galería que él administraba. Este fue el comienzo de un periodo de intensa actividad artística, dedicado al tema de los bailes de Montmartre. En el Mulan de la Galette es una de las composiciones de L'Otrucq de gran tamaño y muestra una escena de baile. El sentido de espacio de la pintura está reflejado por la banca diagonal que se va perdiendo de vista en la que están recargados las cuatro figuras. La pintura forma parte de una serie de retratos que muestran mucho interés en los detalles que en lo sucesivo caracterizarían sus trabajos más importantes. Frente a la gente que está bailando, el hombre con bombín, el pintor Joseph Albert, observa detrás de las tres mujeres en la banca. Un rincón del Mulan de la Galette 1892. El Mulan de la Galette, en la cima de la colina de Montmartre, era el último salón de baile rústico de París, en donde los trabajadores, vistiendo sus mejores ropas, se reunían con hombres de clase media e inferior para tratar de conseguir mujeres. En el Mulan Rouge, óleo sobre cartón, 1892-1895. Esta pintura describe el ambiente que le era familiar a Lautrec. En esta representación, incluyó a sus amigos cercanos. Alrededor de la mesa, el crítico Édouard Dujard, la bailarina española, la macarrona, el fotógrafo César, y su amigo, Maurice Gilbert. Del lado superior derecho, la glotona se arregla el pelo, y a su lado se encuentra la señora del queso. Lautrec está detrás, frente a su primo Gabriel Tapier de Selleirán. Es un extraño autorretrato dentro de una obra maestra. En 1895, añadió del lado derecho la cara de May Milton, con un aspecto fantasmagórico. Artistas profesionales a los que Lautrec usaba como modelos, hacían su debut en el Mulan Rouge. Coladera, la señora queso, pero sobre todo la glotona, quien se convertiría en una de las atracciones más célebres de los establecimientos más conocidos de la época. En esta composición de balance preciso y brillante ejecución, la glotona entrando en el Mulan Rouge de 1892 sobre cartón, la vemos caminando entre su hermana, una mujer voluminosa, y un bailarín muy joven a su lado. El inglés en el Mulan Rouge 1892 sobre cartón. En el Mulan Rouge, Lautrec conoció a algunos ingleses quienes se hicieron sus amigos, Oscar Wilde, Charles Condor, Arthur Simmons y Warrener. Era un lugar de entretenimiento enorme, coronado con un elegante molino de madera y cuyos brazos rojos parecían agitar el aire por encima del boulevard de Clichy. Jane Avril, saliendo del Mulan Rouge. En la gran pista de baile, uno podía ver a Nini Podichon, la señora Tour, luz de luna, coladera, dinamita, todos bajo el ala de Valentín el Deshuesado. Aquí se encuentra con la glotona. De todas las maravillosas figuras vistas en el Mulan Rouge, fue la glotona quien inspiró los trabajos más célebres de Lautrec. Primero trabajó en el Circo Fernando, luego apareció en el Mulan de la Galette, donde conoció al pintor Renoir. Y entre 1890 y 1895, ella era una de las grandes estrellas del Mulan Rouge. Creó su propio acto, la famosa cuadrilla naturalista basada en el Can Can. El Mulan Rouge, 1890, sobre lienzo. Este cuadro lo compró el administrador del Mulan Rouge y lo colocó cerca de él en la entrada del salón de música. Está trazada con tres diferentes planos. En el fondo, entre un grupo de espectadores caricaturizados, encontramos a una pareja bailando y vemos al fondo a Gilles Verde, Césor y a Gauzy. En el centro, Lautrec pintó en el suelo un curioso arabesco. No es una simple sombra, sino una especie de reflejo de los movimientos de los bailarines. Al frente están las figuras de siempre, una de ellas interceptada por el marco. Lautrec siguió de cerca el progreso de la glotona por ocho años. Cuando su suerte comenzó a desaparecer, empezó a presentarse en una barraca de feria. Lautrec decoró la barraca en 1895 con dos paneles. Decoración de la barraca de la glotona en 1895. Viendo la glotona vestida como bailarina egipcia, concesó acompañándola en el piano están Oscar Wilde, Gilbert y Félix Fénéon, de quien se puede apreciar el perfil. Cuando colaboraba en Le Matron, Fénéon le consiguió comisiones a Lautrec para que hiciera carteles para las series que aparecerían en los diarios. Fénéon acababa de salir de prisión después de ser arrestado durante los juicios de los anarquistas. Ahora era redactor de la Revue Blanche. Para 1890, Henri de Toulouse-Lautrec estaba en la cima de sus poderes artísticos y era muy famoso. Este fue el periodo de sus mejores pinturas y famosos carteles. Retomó la litografía convirtiéndose en un experto en la técnica. El dueño del Moulin Rouge le pidió a Lautrec que diseñara un segundo cartel en un formato de papel viejo para promocionar el cabaret. Yendo directo al grano, dibujó a la glotona actuando al lado de Valentín el deshuesado, el hijo de un abogado, loco por bailar con la figura con perfil de pájaro y barbilla de casquenueces, que siempre traía sombrero de copa. Pronto el cartel estaría en las paredes de París, causando sensación con sus deslumbrantes cuatro colores y sus siluetas incisas, influenciados claramente por los grabados japoneses. Este trabajo puso sin duda a Lautrec a la vista del público. Este fue el primer cartel moderno, una verdadera obra de arte. En poco tiempo se convirtieron en piezas altamente cotizadas para los coleccionistas, quienes los quitaban de las paredes. Pierre Von Aert La Revue Blanche, cartel, 1894. A principios de los 90, cuando los grabados que eran reproducciones de pinturas habían pasado de moda por la competencia de la fotografía, los conocedores de arte se interesaron por grabados originales. Juan de Joa, litografía en color, 1892. El dotado publicista André Martí lanzó una serie de grabados de pintores. L'Estampe Original. Portada del primer número de L'Estampe Original. Litografía en color. Lautrec diseñó la portada comenzando con este primer número en el que Jane Avril fue su modelo. En 1892, el diario La Depeche de Toulouse comisionó a Lautrec para que diseñara un anuncio para una novela ambientada en el siglo XVIII. Le Drame de Toulouse. El resultado fue El Hombre Ahorcado en el que Lautrec ilumina las figuras por debajo para que sobresalgan con dramatismo contra el fondo obscuro. Este es un extraño cartel en donde Lautrec transmite una sensación de angustia. Al siguiente año para un anuncio de las memorias del cura de la prisión La Forêt au pied de la Chafaud que apareció en Le Maton plasmó la trágica figura de un hombre condenado a la guillotina frente a una fila de guardias montados de quienes sus oscuras siluetas resaltan contra el fondo claro. En sus otros grabados Lautrec se revela por encima de todo como un ingenioso y juguetón observador de su tiempo. Si observamos el encantador Divin Japonais que lleva el nombre del café concierto en donde aparecía la joven cantante Yvette Gilbert representando a la bailarina Jeanne Avril a Lautrec parece haberle fascinado el juego de figuras monocromáticas que descubrió cuando ojeaba libros de grabados de grandes maestros japoneses. Con ese mismo estilo representó a su amigo Aristide Wont en el cartel para su espectáculo de 1892. El artista lleva una bufanda en rojo brillante y un sombrero de ala ancha en la cabeza. Rouen tuvo muchas dificultades para persuadir al administrador del Théâtre des Ambassadeurs para que aceptara el cartel de Lautrec que pasó a ser una de las obras maestras de este género. Insatisfecho con los bocetos preliminares que Rouen le mostró el administrador invitó a un artista desconocido para que le presentara un proyecto alternativo. El retrato de Rouen le ayudó a ganar reconocimiento para el cartel como una forma de arte genuina digna de tener sus propios museos. Para inyectarle nueva vida al Moulin Rouge que había sido opacado por la muy publicitada inauguración del Casino de París en 1891 el dueño el dueño contrató a un grupo de estrellas Chau Chau la mujer con la corola amarilla la mayor payasa del Nouveau Cirque la payasa Chau 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 oleo sobre cartón 1895 Chau 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 en el Moulin Rouge. En sus muchas pinturas, Lautrec le da un aire de majestuosa melancolía. Y aquí, la cara sumamente polveada debajo de un copete blanco, hay algo de la tristeza de Jeanne Avril. El hombre con barba a la derecha es Tristan Bernat y la mujer a la izquierda es la madre de Lautrec. Cautivado por estas mujeres, Lautrec dividía la mayor parte de su tiempo entre su estudio de la Rue Coulencourt y los cafés-concierto, en donde observaba jóvenes talentosas y desconocidas que florecían como futuras estrellas del escenario parisiense. Dos mujeres en particular lo inspiraban, Jeanne Avril, una artista rescatada del Moulin Rouge, e Yvette Gilbert, de quien su alargada silueta y largos guantes negros fascinaban a sus admiradores. Lautrec se volvió amigo íntimo de Jeanne Avril en 1890. Después de haber sido amazona en el circo y bailar en la cuadrilla del Moulin Rouge, Jeanne Avril dio pasos como solista en el Jardín de París, Les Decadents y Le Divin Japonais, antes de triunfar en Le Folies Berger y el Casino de París. Lautrec estaba fascinado por su peculiar encanto. La expresión tensa y agonizante de su cara con ese cutis tan blanco que es el privilegio de las pelirrojas. También apreciaba su buen gusto al vestir. Su preferencia por sofisticados azules claros y amarillos naranja, sus pequeñas capas y enormes y elaborados sombreros. Su cartel más famoso para el Jardín de París la muestran en naranja y amarillo, ondeando su larga pierna. En primer plano, la mano del contrabajo y el cuello de su instrumento erguido prodigiosamente, agrandado, formando un diseño decorativo que culmina con la marcada distorsión de la cabeza del hombre, haciéndola ver como una flor exótica. Otra figura que persiguió el trabajo de Lautrec, sin duda porque eran íntimos y porque a él le fascinaba era Yvette Gilbert, la mujer con guantes negros. Yvette Gilbert, 1894, papel manila, carbón y color. En el fallido intento para captar los secretos de la cara y actitudes de Yvette Gilbert, Lautrec hizo bocetos preliminares tratando de captar la tenue mueca de sus labios. El levantamiento exacto de sus cejas y la inclinación de su nariz que, como diría Jules Renac, facilitaría las cosas si uno la quisiera besar. Modelo y más tarde vendedora en la tienda Aprendo, empezó su carrera teatral en la Reina Margot de Alejandro Dumas, Yvette Gilbert inclinándose ante el público, 1894. Prueba resaltada en color, mezclada con aguarrás. Lautrec permite que el brillo del rojo de su cabello teñido resalte en la prueba de litografía coloreada a mano, la masa verde del vestido y las líneas rosas en sus ojos. Habiendo superado la timidez que sentía cuando estaba frente a ella, Lautrec hizo un álbum entero de grabados dedicados a la joven actriz en 1894. Esta pintura muestra a una pequeña pareja burguesa con un perro sentados en el salón de un burdel. Se ven fuera de lugar. De acuerdo con versiones contemporáneas, el cuadro intenta mostrar la hipocresía de la mentalidad burguesa. Los dueños del burdel están de visita, no por placer, sino para verificar su inversión. El mundo del teatro tenía un lugar especial para él. Fue sobre una alfombra roja como la del corredor del francés, donde pintó a su primo hermano y confidente, Gabriel Tapie de Seleirán. Doctor Gabriel Tapie de Seleirán, en un corredor de la Comédie Francaise, lienzo. Alfred Laguigne, 1894, sobre cartón. Esta pintura está dedicada a Alfred Metinier y tiene por tema un personaje del libro del autor. Lautrec hizo una síntesis de estereotipos que había visto en tabernas y casas de mala nota. Para la parte central de la composición, la vestimenta de la figura principal deja el color original del cartón, haciendo un tratamiento más detallado a las caras y el escenario. Bajo la influencia de su amigo de la infancia, Maurice Jojant, como administrador de la galería Goupil, el arte de Lautrec se mudó gradualmente del mundo de Montmartre y los cafés-concierto. En noviembre de 1895, se esforzó para entrar en un concurso patrocinado por Poussard et Valédon, para un cartel que anunciaba una biografía sobre Napoleón, escrita por William Sloan, publicada en Nueva York. Henry obtuvo sólo el tercer lugar. Ilustró los trabajos literarios de Jules Reinhardt, Tristan Bernhardt y Georges Clemenceau, expandiendo sus fuentes de inspiración. En 1895, se le encontraba más seguido en el teatro. A los pintores de la época se les encomendaba diseñar los programas, carteles y las escenografías. Lautrec comenzó a diseñar carteles para el Teatro Libra en 1893. Maxime de Tomás, 1896, sobre cartón. Lo que más le gustaba de la ópera a Toulouse-Lautrec era el baile anual de máscaras. En 1897, él fue uno de los jueces de los disfraces. Ese fue el escenario para sus retratos del Príncipe de Sega, el de Foucault y el del pintor de Tomás. Lautrec trabajó también para otros teatros. Pintó y dibujó a las estrellas del momento, como Sara Bernhardt. Lautrec estaba tan interesado en el auditorio como en el escenario. Se concentraba en los palcos, que a sus ojos eran un escenario en miniatura, en donde podía observar el espectáculo social, el envolvente drama de la vida, en el París que cambiaba de siglo, en donde todos los excesos estaban aparentemente permitidos. Chocolat bailando en el bar de Aquiles. 1896. Tinta china y lápiz azul con toques en blanco. En este trabajo para una ilustración de La Rière, Lautrec nos presenta al compañero de color del payaso inglés Fouden, cuyas presentaciones causaban sensación en el Louvaux Cirque. En la pista, la pierna elástica y saltarina de Chocolat, con pantalones rojos y saco negro, proveen un fondo para el desmañanado movimiento de Fouden, vestido como un mimo. Este dibujo muestra muy bien la extraordinaria ligereza y la musculatura del bailarín de color. Pero eran en sus retratos de actores quienes, por la naturaleza de su profesión, exageraba las características del comportamiento humano, con los que se podía expresar más libremente como caricaturista. Fundada en Bélgica en 1889 por Paul Leclerc, La Revue Blanche fue manejada en 1891 por los hermanos Nathanson, quienes se mudaron a París. Pronto se convirtió en la principal publicación de los escritores y pintores más talentosos y vanguardistas de la época. Lautrec era uno de sus miembros y colaboradores más importantes. Entre los escritores más distinguidos que aparecían en la Revue Blanche estaban Jules Renard, Marcel Prost y Stéphane Majormé. También aparecieron artículos inteligentes sobre el trabajo de Paul Cezanne, Paul Gauguin y Édouard Manu. En febrero de 1895, en la inauguración del bar de Alexander, en el departamento de Alexander Nathanson, Lautrec fue el maestro de ceremonias detrás de la enorme barra, vestido de blanco como camarero, con un chaleco hecho con una bandera estadounidense. Hizo que los invitados bebieran cocteles exóticos y terminaron embriagados. Las víctimas de la tarde incluían a Alphonse Allais, Tristan Bernard, André Égit, Liam Blum y Lucien Gittry. Tristan Bernard en el velódromo Búfalo, óleo sobre lienzo, 1895. Lautrec hizo una gran amistad con la familia Nathanson, en particular con Taddy y con su bella esposa, Missyre. Ella unió al mundo de la música, la literatura y la pintura, invitando a compositores como Claude Debussy. En 1895, Lautrec se encaprichó con la joven cantante irlandesa May Belfort, amiga íntima y protegida de Jane Avril. May Belfort, 1895, sobre cartón. Aunque su cara era la de una mujer mayor, esta cantante irlandesa siempre se ponía vestidos de niña, con un gato negro en el brazo, cantando infantilmente como, Papi no me compra un bao bao, y les hacía cosquillas a los que estaban aburridos en el café Les Decadants, el jardín de París, Olimpia y el Petit Casino. May Belfort era una lesbiana conocida. Vivía con una bailarina inglesa llamada May Milton, quien llegó a París con un grupo de chicas. May Milton, cartel, 1895. La habitación azul de Picasso muestra el cartel de May Milton colgado en la pared. En el verano de 1895, viajando cerca de Arcachon, se enamoró locamente de una extraña a bordo Chile, cruzando de El Havre a Bordeaux. Ella estaba en el camarote 55. Insistió en seguirla hasta Lisboa, aunque su acompañante Maurice Gilbert lo obligó a regresar a Bordeaux. El fin del siglo XIX fue el apogeo de los burdeles. Tema de novelas exitosas como La chica Elisa de Edmond Goncourt. El burdel de Tellier de Guy de Maupassant. Las prostitutas también aparecían en pinturas de Frora, Dommier y Degas. Sin mencionar a Lautrec, que era feliz viviendo en establecimientos por los que otros solamente pasaban. De vez en cuando Lautrec se desaparecía dejando su estudio en la Rue Tourlac, para ir a los burdeles de la Rue Jouvet y la Rue d'Ambos, o la Rue de Moulin. Madame Popoule aseándose, 1898. Sobre madera. En una especie de neglige azul claro, descansando los brazos en el tocador, Madame Popoule esconde sabiamente gran parte de su banal rostro bajo la masa de su glorioso cabello rojo. Es sorprendente en esta pintura la atención meticulosa extraña en Lautrec con los pequeños detalles. Por ejemplo, el juego de luz en las manos y los colores reflejados en las botellas. Mujer peinándose. Mujer jugando cartas. El lavandero, 1894. Sobre cartón. Lautrec registró la vida del establecimiento en la Rue de Moulins con todos sus aspectos cotidianos. Este es característico. La demacrada cara del lavandero, agobiado por el trabajo duro y la enfermedad, y confrontándolo, la cara regordeta y rubicunda de Madame, revisando su lista de lavado. Se mudaba a los burdeles por completo, por días o incluso por meses. Cuando el distribuidor Paul Duran-Duel, quien promovía a los impresionistas, pidió ver el estudio de Lautrec. El artista lo recibió en el burdel de la Rue de Moulins, rodeado por sus residentes. Mujer en un burdel, 1896. Óleo sobre cartón. Aquí solo se muestra una parte del día, porque los burdeles no solo son donde estas mujeres trabajan y venden sus encantos, sino también los lugares donde viven. Estas cuatro mujeres no son realmente felices. Lautrec dedicó un álbum entero de litografías solo a prostitutas. La mitad impresas en color, y el resto en verde o rosa viejo sobre un fondo colorido. Gabriel Marcel Roland Las modelos favoritas de Lautrec eran prostitutas, actrices y bailarinas, como lo hemos dicho. Él representaba su nobleza, su sensualidad, su talento. Dejando a las mujeres de la burguesía, las amas de casa, con sus respetables vidas. Y preservando la austera y totalmente diferente imagen de su madre, enterrada profundamente dentro de él. Lautrec pintaba cada vez menos, vagando entre los bares y los cabarets. Lloraba de forma ridícula cuando estaba borracho. Su comportamiento era profundamente molesto. Tenía ataques de delirio. En el verano de 1897, disparó con un revólver a unas arañas imaginarias. En el otoño de 1898, mostró síntomas de seria inestabilidad. Estaba convencido de que la policía lo perseguía, y se refugió con un amigo. En una exhibición de sus trabajos, que fue honrada por la presencia del futuro Eduardo VII, Lautrec se quedó dormido. Una clara señal de deterioro físico y mental. Lautrec se había mudado una vez más, dejando la Rue du Lac por una encantadora villa rodeada de árboles en la avenida Rochot. Sorprendía el descuido de sus pinturas porque se hacían pedidos enormes en la galería Bucul. Para frenar el abuso de la bebida de Lautrec, su familia designó a un cuidador para que lo vigilara. El 17 de marzo de 1899, después de un ataque de alcoholismo particularmente violento, fue recluido en una clínica. Recuperándose de hallarse encerrado en un cuarto, Henri Borges y Gabriel Tapie de Céléran, convencieron a su madre, en contra del consejo de Maurice Jojant, de que necesitaba ser encerrado para una desintoxicación forzosa. Durante su reclusión estuvo bajo constante vigilancia por su enfermero Pierre, quien está representado en Mi Cuidador. Sus simpatizantes y sus detractores se enfrentaban, pero el escándalo solo lo convertía en celebridad y aumentaba la demanda por su trabajo. El 17 de mayo dejó la clínica. Mi Cuidador, óleo sobre madera, 1899. Su cuaderno de dibujo, El Circo, es una de sus últimas obras maestras. Es un ejemplo de elegancia gráfica perfecta. Lautrec visitaba regularmente el Circo Fernando, el futuro medrano. En la clínica de New G, hizo una serie de dibujos sobre el circo que parecen como si las hubiera hecho en el mismo circo, y captaron brillantemente con sus líneas y colores la cómica y aguda calidad de sus personajes. Los haciendos de los espectadores están vacíos, sin embargo, son los actores los que merecen la atención del artista, como se ve en estos dibujos de un payaso, caballo y mono, y de la payasa Chaucao, en el papel de domador. Impaciente por salir de París, Lautrec fue a El Havre, en donde recobró su entusiasmo por la pintura. La camarera inglesa en el Star, 1899, sobre madera. Lautrec iba seguido a El Havre para tomar el bote a burdeos, y visitaba los cafés concierto en los que se acostumbraba a emplear a camareras inglesas. Esta camarera en particular, Miss Dolly, lo impresionó tanto que hizo este increíble retrato en el que no sabemos qué admirar más. Si la expresión de la cara de la joven, los rizos dorados, la armonía entre el holán rosa y el azul oscuro del canesú, o la sorprendente combinación de colores en el fondo, una fantasía geométrica en diferentes tonos de azul, verde y violeta. Pero en octubre ya estaba de regreso en París. Cansado para caminar, acudió con su vecino para contratar un vehículo tirado por un pony, para que lo acompañara en sus últimas rondas de bebida. Lautrec regresó a los temas secuestres de sus primeros trabajos, realizando una de sus mejores litografías. El jockey, que representa los caballos y jinetes de espaldas. El interés de Lautrec por los deportes revivió. Iba a las carreras de caballos con su amigo Tristan Bernat, un viejo aficionado a las carreras. El jockey, litografía en color, 1899. Fue la primera de una serie de cuatro láminas con temas de carreras, encargadas por el publicista de Pierre Ford. Velocidad de una forma más moderna. El primo de Lautrec, Gabriel Tapie de Selyran, fue el modelo para el conductor de esta litografía de 1898. Uno de los últimos carteles de Lautrec es el de Jean Avril, en 1899. El último fue La Gitana. Él estaba disfrutando un último devaneo con Luis Marcola. Su nombre real era Luis Bull, una sombrerera. Su magnífico cabello rojo, levantado, atrajo de inmediato la atención de Lautrec. Le Millionaire, pintada sobre madera, es típica del último estilo de Lautrec, estudiados contrastes de efectos de luz contra un fondo oscuro. En la primavera de 1900, la salud del artista se había deteriorado aún más. Su familia, afectada por las inundaciones de sus haciendas y viñedos, le redujeron su mesada. A él le pareció una manera inútil e injusta de presionarlo. Una última muestra de afecto por el amigo de su niñez, El retrato de Jojant fue tomado de una fotografía de una expedición de pesca alrededor de 1899. Jojant se sentó por lo menos 75 veces para el retrato. Lautrec amaba el mar, la navegación y la natación, deportes extraños que podía practicar. Emile Davos, óleo sobre cartón, 1889. Era uno de sus amigos, quien tenía un pequeño bote y llevaba a Henri con frecuencia a disfrutar la tranquilidad que él amaba. Después de tres meses de bañarse en el mar de Arcachón, disfrutó unas semanas de descanso en Malmore, antes de irse a Burdeos. Ahí permaneció hasta abril de 1901 en un estudio de una galería de arte. Trabajando frenéticamente, produjo dos series de pinturas inspiradas por las actuaciones de Isidore de Lara y Belle Helen en la ópera de Mesalina de Jacques Offenbach. La ópera Mesalina, óleo sobre lienzo, 1900. Jojant sugirió una gran exhibición retrospectiva de su trabajo para devolverle el ánimo. Lautrec aceptó con entusiasmo y pasó 100 días en su estudio de París, febrilmente revisando, perfeccionando, clasificando y terminando algunos de sus dibujos. En julio de 1901 pintó su último lienzo. Examen en la Facultad de Medicina de París, en la que su primo Gabriel Tapie de Celerin se ve en su examen oral para un doctorado en medicina. A mediados de agosto, después de otro ataque de parálisis, dejó a Cachón para reunirse con su madre en Manrom. Murió en sus brazos el 9 de septiembre de 1901 a la edad de 36. Aclamado en vida como diseñador de carteles e ilustrador, no pasó mucho tiempo después de su muerte para que se convirtiera en un pintor famoso, gracias a los incansables esfuerzos de su amigo y distribuidor, Maurice Jojant. En 1902 organizó la primera exhibición retrospectiva, en donde las pinturas se vendieron en sumas considerables. En 1914 la Galería Rosenberg organizó una exhibición que hizo que los trabajos de Lautrec fueran reconocidos por un público más amplio. Maurice Jojant tuvo éxito al persuadir al concejal para crear un museo dedicado al trabajo de Toulouse-Lautrec en el magnífico Palacio de la Verge, una residencia episcopal de los Arispos de Albi. Se abrió en 1922, aunque tardío, fue un reconocimiento nacional y público del trabajo de un aristócrata minusválido, quien revolucionó la relación entre el artista y el modelo.